¡Uy, moa! ¡Uy, uy, 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 uy. Ay, mierda. Hola. Hola. Qué tal. Dímelo, dímelo, dímelo. Quebrón, dímelo para aquí. Yo le he dado al botón del centro porque soy científico y he visto a Pato muerto. Y he pensado que quizás alguien ha visto a Pato con otra persona. Sí. Yo no hablo así, ¿vale? No me, no, para ya. Gilipollas de mierda. Madre mía. No, habla, habla. Eh, Noni, te voy a decir una cosa. Habla, Noni, habla. Noni, habla. Noni, una cosa. Sabes actuar muy bien, ¿eh? En plan, te he visto… Exactamente. Viene con la voz de peña. Oye, ¡me habéis… ¡Lo habéis hecho cinco veces ya, tío! ¡Para Dios! ¡Es que no, tío! ¡Lo habéis hecho cinco veces! ¡Lo habéis hecho cinco veces, tío! Buena nit, eh. Buena nit, Noni. Bueno, por una cesta no pasa nada. No, bueno… Noni, pizca el Barça y pizca Cataluña. Sí, sí, la tema Mara. Así de primeras no voy a votar. Así de primeras no voy a votar. ¡No, tú! ¡No! ¡Sois ginepollas! ¡Me lo habéis hecho cinco veces ya toda la tarde! ¡Albert, vota! Vota, Noni, vota, tío. ¡No, no, no! ¡No voy a votar! ¡No insultes! ¡Albert, vota! ¡Cállate tú, cocaína! ¿Noni? ¿40 segundos? ¡Silencio! ¡Quítale la whitelist, tío! ¡Me da igual, tío! ¡Me da igual la puta whitelist de mierda! ¡No voy a votar! ¡Mira cómo rolea! ¡Mira cómo rolea! ¡No voy a votar, tío! ¡Medio minuto, Noni! Noni, ¿os votas o te echamos? ¡Eh! ¡Échame, me da igual! ¡Sois unos malos amigos! ¡Caca! ¡Sois caca! ¡Sois caca! Voten, voten, voten. No somos tus amigos, Noni. Noni, ¿puedes votar? ¡Eso es verdad! ¡Voten por resposada, Noni! ¡No, no, no! ¡Me da igual, no voy a votar! ¿Dónde se vota? ¡Dale! ¿Dónde se vota? ¿Dónde se vota? En el chat. En el chat arriba, en el mensajito del chat. ¡Ahí hay este! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡No me expulséis! ¡No me expulséis! ¡Madurad! ¡Madurad! ¡No quieres jugar! ¡Falta uno, falta uno! ¡Madurad! Oye, me habéis... ¿Qué me ha votado a mí? ¿Y yo qué? ¿Me habéis echado literalmente por nada, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que mirad! ¡Mirad esto! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien hecho! ¡Cinco veces lo habéis hecho! ¡Me cago en la... ¡De verdad!